con el sujeto y el verbo en presente, a esa misma expresión, lo único que le voy a agregar es... Sí notaron que estaba todo calladito porque la Fiscalía no estaba, pero llegó. ¿Ya llegó? Ya no puedo dejar abierto el micrófono. No, 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 no. ¡Ay! ¡Ahí llegó! A marcar territorio. Ok, entonces. María José, que vaya a lave la losa, hombre. Ok, entonces acá tenemos la W Question. ¿Y cuál puede ser esa W Question? Cualquier question word, cualquier palabra de pregunta como what, where, when, what time, how many, how much, cualquier W Question baja al inicio. Y cuando las preguntas llevan W Question, ¿se pueden responder con yes I did, no I didn't? No. No. Hay que responder lo que la W Question quiere. Abierta, sí. Entonces si yo te digo, what time did you have breakfast yesterday morning? Nadia, what time did you have breakfast yesterday morning? I have. Esta es mi, la W Question. Entonces tú te tienes que enfocar en el verbo, pero el verbo tú no lo puedes decir en presente. ¿No? Ah, porque es en pasado, ¿cierto? La pregunta es en pasado. Entonces, I have. Eso. Listo. I have at one hour. At one hour? ¿A qué horas? Ah, es a qué horas? At seven o'clock. Ok. Yo pensé que cuánto me había tomado preparándolo. How long? ¿Cuánto tiempo? Ay, ya, ya. Eh, where, where did you go on vacation last week, last year? Ah, José, where did you go on vacation last year? I went to, Cartagena. Entonces, muy bien. El verbo lo tengo que decir, ¿en qué tiempo? Pasado. ¿Por qué le digo en pasado? Porque es que mi pregunta me la están haciendo, ¿en qué tiempo? Porque en la auxiliar me dicen que, y no solo en la auxiliar, ¿el adverbio de qué? De time. Bueno, entonces, vamos a poner eso en práctica aquí, señores, en el libro. Vamos a mirar. En la página 152, open your book, a student book, homepage 152. No, no. You need aid. There's a practice to. 55? 152. And you need aid. Sí. Okay, you can see in this table some questions. For example, look at, the W question is, at the beginning of the question. The W question, W question, auxiliar, sujeto y el verbo en presente. Okay, entonces, por ejemplo, armen preguntas ahí. Por ejemplo, José. De aquí, de aquí, de esta tabla, arma una pregunta y se la haces a Alba, por favor. What do you live in Spain? What do you live in Spain? What do you live in Spain? ¿Es que? ¿Es que? ¿Pero, pero qué significaría eso? No, no tiene sentido. No tiene sentido. When do you live in Spain? When, when, when. When, when did. Sería más bien como when, ¿cierto? When, when. Cuando. Porque cuando viviste en España. When did you live in Spain? ¿Sí? Entonces yo puedo notar. Entonces yo mejor se la voy a cambiar. When did, when did you live in Brazil? Ajá, muy bien. Mucha. ¿Cómo se dice? Twenty, twenty-five? No sé qué va a querer decir. ¿Cuál fue el verbo que le preguntó José? Live. Live. En Brasil. I live. I live. In Brazil. In. Entonces, I live in Brazil. ¿Qué? Twenty, oh, five. Twenty, twenty-five. No sé. Exactamente. Twenty, oh, five. What year? Twenty, twenty. Twenty, ¿qué? Twenty. Twenty. Twenty-five. Twenty. Ahí sería qué. ¿Cómo se dice esa? ¿Se separa cero? Yes. Twenty, twenty, oh, five. Oh, five. When did you live in Brazil? Alba. Señora. When did you live in Brazil? I live in Brazil. I live, I live in Brazil. I live in. I know in living, porque este live se dice con T, live. Live. Voy a pegar, suena lifting. I live in Brazil in. I live in Brazil in. Twenty, zero, five. Y si fuera, y si fuera, y si fuera de un año, de este año a otro año, ¿cómo sería? ¿At? No. ¿Recuerda que yo digo from, que significa desde, y tú, que significa hasta? Hasta. Entonces, ahí sería, I live in Brazil from, twenty, zero, five to, twenty, ten. ¿En serio? ¿Cinco años? Sí. O sea, ¿tú estudiaste desde tu carrera? No. No. Más o menos. Más o menos. Ay, qué chévere. Siempre, siempre. Ay, qué tal, va, ya, va, ya casi iba a ser políglota. Ya va por el tercer idioma, vea. Sí. No, me falta mucho. Qué chévere. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, ¿quién más quiere hacer? Usando esa estructura que tenemos acá. Bueno, los ejemplos que tenemos ahí en esa. A ver, Andalá, yo siempre nombro los mismos. ¿Dónde está Jorge metido? Sí, Jorge. Váganla a practicar. A ver. A hablar, a hablar. Alessander, Alessander. Señora. Ask questions. Ok. Hágane una pregunta ahí a Sergio Ríos. Un momento. Entonces sería... Where, where, where did you, eh, were there? Ok. Where did you were there? ¿Dónde, dónde trabajaste allí? No, tendría más sentido como con cuándo trabajaste allí, ¿cierto? Sí, señora. When did you were there? Entonces no con where, sino con where, con cuál, perdón. Es que depende de la W question que usted necesite, ¿no? Escoge la que más se acomode a lo que usted quiera preguntar, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a Alba, what did you live in Brazil? Why, why did you live in Brazil? ¿Por qué viviste en Brasil? ¿Sí? Ajá. Correcto. Bueno. ¿Qué más quiere hacer preguntas? A ver, este... Andrea. Aquí las tienen, aquí las tienen. Es armar una de eso. De eso mismo armen una. Ajá. A ver. Eh... Para, a ver. ¿Para quién aprende? ¿Para Nadia? Dale, dale, para Nadia. Nadia, eh... Where, where do you live in Brazil? No, no. Acá no dice do. No. Ahí dice did. Entonces, when did you live in Spain? Spain. When did you live in Spain? Más bien en Cimitarra. Sí, sí, porque no he ido. Por ejemplo, que no he salido ni siquiera allí a Venezuela, que es lo más cerca. Estamos igual, no se preocupen, estamos igual. Bueno, entonces... When did you live? En Cimitarra. ¿En Cimitarra? When did you live in Cimitarra? I live in Cimitarra. Es I live. Es I live. Porque los... Ay, cierto, cierto. Qué pena. Estos verbos los tienen que decir en tiempo pasado. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Qué pena. Ya, ya. Entonces, I... A ver, mientras tú miras, yo te pregunto acá a Sergio Galván. Sergio Galván, did you go... Pero es que no encuentro ese live. Sergio Galván, did you go out yesterday? Sí, live normal. I live? Sí. Bueno, I live. I live. I live. One... Six. Six. ¿Cómo es que se dice? Esperenme. Esperenme. Yo lo tengo. A ver, déjenme. Ah, entonces otra. No, ya la tengo, ya la tengo. Mire, aquí la tengo. Diez años después. Yo tengo la... Ja, ja, ja. Ya vengo del futuro. Aquí lo tengo. Pero es que quiero decir hace seis meses. No le voy a... ¿Cómo se dice eso? Sí, es que aquí lo tengo. No, 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 no. Yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí, 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 aquí. ¿Vamos a hacerle una... No sé. Dale, dale, hágale, mientras Nadia vuelve el futuro. Six months. I go. No, quiero decir así, las... No. Pero es que ahí no se puede decir, meterle los... Pasado un mes, no. Ya lo dijiste, es bien. La primera vez. Profesor, ¿qué página es del libro? Six months ago. Sí, dos, cincuenta y dos. Bueno, entonces, yo diría, I live in Cimitarra six months ago. Sergio, la idea... ¿Puedo hacer otra? Perdón, sí, Andrea, puedes hacer otra, pero espero que le responda qué hacer. La idea es armar preguntas con esto que está acá, ¿sí? Pueden escoger cualquier W question, el auxiliar que ya saben que están pasados, el sujeto, a quien, si, pues, como son preguntas de frente, pues, usamos you y alguna de estas expresiones, ¿sí? Es armar una pregunta con esa información, la que usted quiera. Andrea, dale otra, a ver. We did... para nadie, ¿no? ¿Cuál es esa aplicación, we? No sé cuál es. Why, ¿sí? Why, why. Ah, ok. Why did you travel to Bucaramanga? ¿Por qué? ¿Viajo por Bucaramanga? Viaja, no. Viajaste, porque no te han pasado. ¿Por qué? Sí. Sí. ¿O en qué? No, ¿por qué? Por trabajo, ¿no? Por la cuarentena. ¿Por qué viajó antes? Ah, ¿por qué viajé a Bucaramanga? Ah, ya. I traveled. ¿Travel? Travelled. I traveled. I traveled. Bucaramanga. Because of quarantine. Because. A la cuarentena. Sí. Oh, sí. Cuarentena. ¿Ya tienes una? A mí siempre me ha dado duro esto de las W questions. A mí también. Incluso tenía que... Voy a hacer una pregunta entonces. Y también lo fermo. Y también los adjetivos. Y también. No, no. Los adjetivos me ha ido bien. Me ha ido bien. Eso sí, no. Ahí he estado presente. A ver. Sergio, quiero escuchar una tuya, por favor. ¿A dónde está aquí ese? Ok, es que de aquí, o sea, que esté aquí. What time did you go home? Ok, what time did you go home? Recuerden que las podemos complementar con los adverbios de tiempo. Por ejemplo, what time did you go home yesterday evening? ¿A qué horas? What time? ¿Cuiste esa casa anoche? What time did you go home yesterday evening? I went home at about midnight. ¿Sí? Yo fui a la casa casi a la medianoche. Por ejemplo, ¿listas de sample? Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio propuesto en la parte de la práctica 2. Práctica 2. Todo eso que hay acá son cuestiones. Cuestión, 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 cuestión. Están en desorden. ¿Ya lo hicieron? Sí, yo la tengo que haya hecha. ¿Todas la tienen hecha? Sí, ya. Bueno, mejor, excelente. Perfecto. Entonces, ahí lo que hicimos fue organizar. Esas palabras están en desorden en preguntas. Acá, complete the question, también ya está hecho. No, ese no. ¿Eso también, Sergio? No, no. Bueno, complete the question. Esas preguntas, hagan de cuenta que son de... Ah, no, no son... Bueno, estas se preguntan por... Ah, sí, todas son de frente. Todas las preguntas son de frente. O sea, que todas van a ir con... Ok, y todas son en pasado. Recuerden la estructura de una pregunta. Auxiliar en pasado. Sujeto. Verbo en presente. Pero si es una pregunta abierta, ¿qué va por delante? La W question. Entonces, vamos a mirar cómo queda esa pregunta para que yo pueda responder esto. Cómo queda esa pregunta. A ver, hagamos ese ejercicio, por favor. Hagan preguntas de manera que yo pueda responder esto. Entonces, en la respuesta, en la respuesta, van a encontrar el qué. ¿Qué van a encontrar en la respuesta? El verbo que tienen que usar en la pregunta. ¿Esa qué página es, teacher? 152. Practice tú. Gracias. En la primera, ¿qué haría? When did you be in Augustus? Perdón, mira el verbo de la primera. ¿Qué verbo es ese? Eso no lleva auxiliares. ¿Pero no es be? El verbo to be no usa auxiliares. Ah, ok. El verbo to be, ¿qué es lo que pasa con el verbo to be? Cuando lo quiero volver en pregunta. El sujeto, el verbo al inicio. Ok. Y entonces, si aquí digo you were, porque you en presente va con are, entonces en pasado va con where, ¿cómo se vuelve en pregunta? Eso sí es pregunta con verbo to be. ¿Y qué se pone aquí al principio? Porque, es serio, el verbo to be no usa, ay, ¿qué hice? No usa auxiliar. Auxiliar es ni para negar, ni para preguntar. Bueno, Nadia, ¿trabajando? No. 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 Gracias. 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 un chiquitolín por ahí, quién sabe dónde está. Bueno, ¿cómo van? Ya tienen la primera, la segunda, la tercera, la quinta, la sexta. ¿Ya lo tienen? No. A ver, los veo muy calladitos. Están trabajando ahí. A ver, Andrea, Alba, José, Alexander. Acá estoy. Voy en la quinta. Ah, bueno. 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 ¿Cuándo fue tu última vacación? La segunda, número dos. ¿Cómo queda la segunda pregunta para que yo responda a esto? ¿Where did you go? ¿Where did you go? Muy bien. ¿Where did you go? La tercera, para que diga, I went with my sister. ¿Cómo queda la tercera? ¿Qú qué significa? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién? ¿With? En inglés ponemos ese with, que significa con. Al final. Nosotros decimos con quién desde el principio, pero en inglés ese with va al final. Es como si se dijera with, ¿sí? ¿Con quién fuiste? ¿Quién fuiste? ¿Quién fuiste? ¿Quién fuiste? Número... 4. Cuando yo responder eso, ¿cómo queda el pregunto? Número 4. How did you get... How did you... How did you get there? ¿Cómo llegaste allí? Entonces, I got there by plane. ¿Sí? Como que yo llegué allí en avión. ¿Sí? Número 5. How long? ¿Cuánto tiempo? How long? How long did you stay? Yes, good. We stay for a week. Número 6. What did you see? What did you see? Excelente. What did you see? Me tía hasta ahí. Número 7. What did you... Think? Think. Think, que es el verbo bien presente de thought. What did you think of it? Entonces, ¿qué pensaba de eso? ¿Qué pensaba de eso? Entonces, yo pensé que eso era fantástico. Ok, the last one. La última. What did you buy? Did you buy? I bought some postcards. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, señores. Bueno, señores. Lo que ha Alfredo. diy soap. Estás, ¿qué hace En realidad.